Esta es una gran idea de Marx y es la siguiente. Si los hombres se desarrollan, desarrollan su vida a través del intercambio de mercancías y desarrollan su vida mirando mercancías, si desarrollan su vida comprando mercancías o deseando mercancías, se transforman en otra mercancía. En consecuencia, la vida humana deviene cosa. Todos somos cosas, todos somos mercancías. Habitamos en el mundo de las mercancías, queremos mercancías, trabajamos para comprar mercancías, llevamos las mercancías a nuestra casa, nos venden mercancías por la televisión y por la radio y por el cine, y todo es una mercancía y finalmente nuestro corazón es una mercancía, por darle un toque romántico a esto, pero es verdad. Mire, si usted se saca una placa de tórax, mañana lo que va a encontrar son un montón de líneas acá, esa es su marca. La marca de la bestia de la mercancía es lo que ponen ahora en cada una de las mercancías. Todas están marcadas con unas rayitas así, esa es la marca que el capitalismo le pone a cada una de las mercancías. Entonces, las mercancías remiten todas a una mercancía, digamos que las representa a todas. La mercancía que representa a todas las mercancías, la mercancía a la cual todas las mercancías se remiten es el dinero. Entonces, el dinero es la mercancía de las mercancías. A través del dinero las mercancías se compran, se venden, se paga con dinero, porque si no estaríamos en el trueque, pero el capitalismo no es el trueque. El capitalismo es justamente el intercambio de mercancías. Y el dinero es la mercancía a la que remiten todas las otras mercancías y finalmente el dinero remite a los metales preciosos.